Era un gitano El amanecer con la luz del sol Tiempos de pasión, no se olvidan, no Llegó la noche con piel de serpiente Le pusieron al niño un cuchillo en el vientre Se marchó con un fusil hacia el frente En la trinchera bailó, bailó Hasta el amanecer Luchó con valor Quien recuerda hoy Aquella canción Así baila el pelicano Voló una noche de San Juan Así baila el pelicano Voló Aquel año de poca fortuna Uno, nueve, tres, seis Aquel no le fue bien, no Solo la luna y sus botines de piel Fueron su cómplice fiel Bailó hasta el amanecer Bien lo sabe el sol Bien lo sabe el sol La tumba de asfalto He visto sus huellas Sentido su dolor Pregúntale si oscuro va Pregúntale a ese viejo Que grande fue el pelicano Así baila el pelicano Voló una noche de San Juan Así baila el pelicano, voló, no sé cuándo volverá Así baila el pelicano, voló, una noche de San Juan Así baila el pelicano, voló Así baila el pelicano, voló